Yudy Castillo Yudy Castillo Y todas las estrellas El compadre Carmelo Reyes estrella de la cuña, mira Que llora ese piano Y este es el que representa Nueva York Y este es el que representa Quien Y este es el que representa La Unión Americana Si señor Mira lo más que bonita Ardona bailamos Dice cuando salgo a algún baile Con una sola razón a presentar A toda mi organización Sangre Solidera Venga para tu compadre Smokey Para el Lobo Popeye Bellita Anita Cortés Bueno Mario Ortiz, Leticia, Coqueta, May y Marcos en vivo Lo único latino siempre contigo Simón Latino, Scrapi, Humberto, Morales Lo que mataron siempre contigo Encantado de lo que quieres de mí Me siento tan feliz No sé que sea Brava de bonito Marcos en vivo Mira Estando la presión de tu paso a ti Dice venga Dice venga mi saludo Hasta New Jersey Para Alexa, el Chigma, Asni La hermosa Marini Esa noche la reunión de contigo Simón y presenta El Insight House Vamos a bailar Dice ha llegado el famoso Spy También nos ha llegado para el Mickey La banda Cumalera Presenta el Sanjerón y Mojaleras Hoy con el Simón ¿Dónde estás? Venga famoso Spy Puro pinche simonero Contigo presenta El Insight House Se derrumbó Puro cupanero Puro cupanero Puro cupanero Puro simonero Presenta ese señor Hoy con contigo Mi canal Spy Dice el niño Leiva A ver a qué arras Con el pinche draguito Niño Leiva Ya me estoy cercano A ver a Dios Para los niños Leiva Esa noche el que no baila Pero cómo chupa Pero qué chupa Ese güey si ni toma Échale el niño Leiva A ver a qué arras Con los draguitos O no trajites dólares Y el señor lo dijo La magia Y lo confirmó El chifoné De viva el líder De la pura ley La familia mexicana Todo leque un barrio Ha llegado Corona Quiz Ha llegado sus padres Y maestros Llegaron mis chabacos La maldita Pobre papá Todas las 27 Estoy contigo Siboney Jonathan Échale la sombra Y fue seis Marcos En vivo ¡Bravale bonito! En vivo Y famoso del barrio El compadre y famoso ruso Unos y famosos del barrio No sé qué estás esperando A ver a qué uno con la chela Que ya me estoy cercano ¡Échale el gusto! Baila cosa, baila cosa Y el señor lo doy Eso no es El coronario Y la hermosa Y seña Todas las malditas Cuatro Todas las noches De ser presentes Mis sacados Para el famoso tanque Y una pinche en cuatro Y una pinche en cuatro Y toda Todas las malditas RAS 86 Ya no quiero verte Quieres tener control Lo que pensaste Que podría ser Y hace derrumbó Justo frente a ti Cada paso que doy Puros y famosos Puros y famosos Del barrio Y famoso ruso Gracias Puros y famosos Del barrio Puros y famosos Y famoso ruso Y yo me los comandó Yeah Damas y caballeros Muy contentos Agradecidos